Hola, buenas tardes a todas las personas que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por cumplir nuestra cita. El día de hoy tenemos un tema súper chévere, súper importante por el que nos han estado preguntando últimamente y es que muchas personas cuando contratan a su empleado no saben cómo darle una capacitación, cuáles son las cosas que la empleada tiene que hacer, cuáles son como estos tips que debemos empezar a manejar, porque digamos que siempre hemos hablado como de la formalización, de lo que debes pagar, de cómo la debes tener afiliada, pero esto ya hace parte más de cuando tienes la relación laboral, ¿cierto? Poder trabajar en tener unas relaciones laborales estables y duraderas. Entonces, para eso hemos invitado el día de hoy una persona súper especial para Simplifica, pero, pues, me gustaría como esperar un poquito a que más personas se vayan conectando. Si quieren, pueden ver este ledito un momento. Conoce Simplifica, la herramienta que te ayuda a formalizar y gestionar todo lo relacionado con tus empleados domésticos. Contrata con todas las de la ley. Ingresa ya a simplifica.com. Bueno, este es un ledito súper corto para que sepan todo lo que podemos hacer para ustedes cuando empiezan a contratar a sus empleados domésticos por medio de Simplifica. Ahora sí, para entrar un poquito más en tema, les cuento el día de hoy, hemos invitado a una persona que sabe bastante del tema. Ella es Paula Uribe. Paula viene trabajando con nosotros ya hace varios años. Ella hace parte de una empresa que se llama, se llamaba Larnia, que se fusionó en su momento. Con Simplifica, y por eso es una de las personas que nos presta asesoría, nos ayuda con casos especiales y también en temas de redes sociales y comunicaciones en algunos casos. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, Paula. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que podamos hablar hoy con nuestra comunidad. Y pues como veníamos hablando nosotras antes, les podemos contar un poco de qué es lo que se debe hacer cuando uno ya tiene la empleada, ¿cierto? Y poder hacer como esas capacitaciones. Porque digamos que cuando contratamos a una empleada doméstica, muchas veces no nos creemos, se cuento que nosotros somos jefes y como tal tenemos que dar una inducción, una capacitación a nuestra empleada. Bueno, entonces... De acuerdo, sí, siempre... Tenemos el audio, ¿cómo ha pasado? ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Cómo conecto? Sí, sí, sí. Vale, ¿nos pueden confirmar las personas que están conectadas? ¿Sí se está escuchando bien? ¿Sí? Bueno, no veo acá los comentarios, pero yo sé que me confirmas que se está escuchando bien, porfa. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias entonces. Perdón, como estamos avanzando, entonces yo creo que para hacer como un... Para ir haciendo como una introducción, yo creo que podemos empezar a hablar de cuáles son los roles o las actividades que pueden hacer nuestros empleados del hogar, dependiendo el empleado de hogar que tenemos, porque pues sabemos que existen las empleadas domésticas, existen las niñeras. Entonces, Paula, ayúdanos un poquito con esto, Curma. Claro que sí. Bueno, en los empleados del hogar pues tenemos como varias categorías, tenemos empleadas domésticas, niñeras, jardineros, cuidadores, conductores. Cuando tenemos empleados en fincas, pues también tenemos roles distintos. Y básicamente una de las cosas que uno siempre a veces se pierde en cómo decirle a estas personas cuáles son los roles puntualmente que deben cumplir, pues debemos irnos como a lo básico. Y es la empleada del hogar debe desempeñar funciones relacionadas con el hogar. Entonces, pueden ser un sinfín de funciones, pero básicamente lo que nosotros proponemos son las funciones como más básicas que ocurren dentro de un hogar. Está obviamente la limpieza, la desinfección de diferentes sitios, comprar los víveres, lavar, planchar. Si hay mascotas, pues ocuparse de las mascotas, si así lo requiere y así digamos que es una necesidad del empleador, llevar pues las mascotas afuera, hacer limpieza y regado de matas, si se tienen jardines. Y digamos que el cuidado de la casa y todo lo que tiene que ver con la alimentación, limpieza, son como las funciones básicas. Esto no necesariamente es como una camisa de fuerza. Puede haber muchas otras funciones que en los diferentes hogares se den de acuerdo con las necesidades de las familias y pues por supuesto estas simplemente lo que se hacen es que se acuerdan con ese trabajador para que haya claridad sobre las funciones que se esperan que esa persona desempeñe. Porque muchas veces también lo que ocurre es que las personas no necesariamente informan a los trabajadores qué esperan y entonces muchas veces estos quedan perdidos en cuáles son puntualmente como esas funciones que sí deberían hacer y que pues no les han dicho cómo hacerlas ni qué hacerlas. Eso con respecto a las empleadas. Claro, Paula, y de esto que estás hablando precisamente yo creo que es donde tenemos que marcar entonces esta diferencia porque muchas veces la gente suele confundir en especial el rol de la empleada doméstica con el rol de la niñera. Entonces cuéntanos un poco como cuáles son estas diferencias porque ya hablamos de cuáles son las actividades que desempeñan la empleada doméstica, ahora hablemos de las que desempeña la niñera. Mira, las personas que se desempeñan como niñeras e incluso también como cuidadores comparten muchas funciones que son el cuidado y atención de esa persona de la que están encargadas, ven sean niños, ven sean adultos, ven sean una persona enferma de cualquier edad, son personas a las que la función que desempeñan está centrada en ellas. ¿Eso qué quiere decir? Que deben estar pendientes, por supuesto, de su aseo, de sus cosas, de sus juguetes, de la ropa, de la alimentación, del acompañamiento para ciertas actividades, de todas las necesidades que tenga esa persona se deben cubrir a través de este rol. Esto lo comparten, si bien son roles distintos, lo pueden compartir las niñeras con los cuidadores de un adulto mayor, por ejemplo, porque básicamente la atención de esa persona, sus funciones están 100% centradas en esa persona. Están centradas completamente en ese cuidado de esos niños o de ese adulto. Los límites de esas funciones los marca un poco al final el empleador, porque el empleador si tiene otra ayuda, por ejemplo, de repente que se encargue de la cocina, entonces va a tener que ser muy claro y dividir esas funciones en cómo, cuál de cada uno de esos roles, qué funciones va a cumplir. Entonces, si la empleada se va a encargar de la cocina o si ese cuidador o niñera también se va a encargar de los alimentos puntualmente, bien sea de los niños o del adulto. Entonces, hay que desde el principio dejar muy claros esos roles, pero básicamente la diferencia acá es que el centro de estos dos roles puntualmente es la persona por la cual se están contratando. Ok, listo. Entonces, digamos que para que centremos un poco. Entonces, lo primero que se debe hacer en cualquier relación laboral que tengamos con nuestros empleados domésticos es dejar súper claras cuáles son las funciones. Acabamos de hablar de las funciones de las empleadas domésticas que están centrados como en el cuidado, la limpieza y digamos que en la preparación de alimentos en el hogar. Y los cuidadores de tanto niños, que son niñeras, como de adulto mayor, que pueden ser adultos mayores o enfermeras, dependiendo el caso, están centrados en el cuidado de la persona que tienen a su cargo. ¿Listo? Entonces, digamos que eso sería como lo inicial para poder iniciar, perdonar la redundancia, de una buena manera nuestra relación laboral. Claro, de ahí lo más importante es efectivamente comunicarle a ese empleador cuál es la expectativa del rol. Porque muchas veces damos por sentado que de repente las personas saben o qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que yo espero que hagan y en realidad no. Una de las situaciones a veces que nos encontramos mucho es que ahí no hay una comunicación del todo acertada. Entonces, los empleados están perdidos un poco en cómo hacer los roles. Entonces, parte un poco del rol de ese empleador es poder entregar desde el día uno, ser muy claro en cuáles son las funciones que espera que esta persona desempeñe como en esa labor, en ese cargo. Y en este tema de ir dejando como las cosas claras y dejar como todas las reglas de cómo se va a llevar la relación laboral, también es importante que hablemos de, por ejemplo, acordar con nuestro empleado cuál es el horario laboral, cuáles son los horarios de descanso, de almuerzo, de pausas activas y hacer, obviamente, una entrega formal de los elementos que esta persona va a tener para trabajar. Háblanos un poquito de esto, ¿por qué? De acuerdo. Mira, una de las cosas claves de empleo doméstico en Colombia es una labor dependiente, es una labor que está subordinada, ¿no? Es una labor que no puede ser independiente por la naturaleza del trabajo. Y eso, uno de los puntos que conlleva es que justamente se debe definir, uno, una jornada laboral, por supuesto. Entonces, el horario es una de las cosas claves y fundamentales. Ya entramos un poco más en detalle con respecto al horario. Dos, hay una subordinación, entonces, pues, hay una remuneración dada esa subordinación y las funciones que se desempeñan. Entonces, con respecto a ese horario puntualmente, es muy importante tener claridad sobre hablar y acordar un poco sobre el funcionamiento del hogar, porque no todos los hogares funcionan igual. Entonces, no puede uno esperar determinar que esto funciona como una oficina de 8 a 5, porque los horarios se deben acomodar o se acomodan, cumpliendo, por supuesto, la jornada máxima legal, diaria y semanal permitida, cumpliendo estos horarios, se acomoda de acuerdo a la necesidad del hogar. Entonces, va a depender de, en función de cuáles son las horas de repente de desayuno, si la persona, pues, llega, si es una persona externa y llega en la mañana, cómo es su rol y cómo son sus funciones de acuerdo a ese horario en la mañana, o si son internas, cómo cambian. Y con base en eso, con base en esa definición como individual, como de cada familia, los acuerdos que se deben hacer justamente son esos momentos de descanso, esos momentos de almuerzo, dejar muy claras las horas de llegada, las horas de salida, para que no haya lugar luego a confusiones y a desacuerdos, ¿no? Es muy importante dejar claro y establecido ese horario, qué se espera, con qué funciones a lo largo del día se espera, que cumpla la persona como un cronograma también, y con base en eso, pues, manejar ya la relación laboral. Excepciones, por supuesto, pueden haber, pero digamos que la regla y lo ideal es tener determinado desde el principio cuál es esa jornada, y va a ser de acuerdo a la necesidad de cada familia sin superar la jornada máxima diaria. Eso te iba a decir. Aquí tenemos dos cosas en las que podemos hablar, y es que hay una vertiente en los empleados domésticos, en especial en las empleadas domésticas, y son estas empleadas que son internas y las empleadas que son externas. Entonces, quisiera aclarar, el tema de las empleadas externas están las empleadas que trabajan por días, ¿cierto? Uno, dos, tres días a la semana, y las empleadas que trabajan por nada completa, pero son externas. Es decir, no se quedan o no viven dentro del lugar de sus jefes, dentro de su lugar de trabajo. Y por el otro lado están las empleadas internas, que sí son las que duermen en su lugar de trabajo. Ellas manejan dos horarios diferentes, y digamos que, como decía Paula, se pueden manejar unos horarios flexibles, es decir, hay gente que se levanta más temprano, hay gente que se acuesta más tarde, y eso está a convenir con el empleado. Lo que sí, no sé, lo que digamos que sí tiene que estar acorde a la ley es que la persona que trabaja de manera, por días o tiempo completo, pero externo, podrá trabajar un máximo de ocho horas diarias. Entonces, cuéntanos cómo es un poco el tema de las empleadas internas. Bueno, mira, una persona que trabaja de lunes a sábado, externa, es decir, que todos los días se moviliza hacia el lugar de trabajo, bien sea una empleada externa de tiempo completo, que es de lunes a viernes o de lunes a sábado, o una persona externa que trabaje por día, es decir, un día, dos, tres, cuatro días a la semana, debe trabajar máximo ocho horas diarias, y no superar las 48 horas a la semana. Entonces, digamos que es mucho más claro, porque así funcionan las jornadas, digamos, normalmente de muchos trabajadores. Ahora, cuando las personas son internas, esta jornada, muchas veces la gente cree que la puede extender por 12, 14 horas, y esto no es así. Digamos que también aplican una jornada controlada de máximo, cuando son de lunes a viernes internas, de máximo 10 horas diarias laborales, es decir, no pueden superar las personas tampoco la jornada laboral, la jornada laboral estipulada. ¿Qué pasa con los horarios en una persona que trabaja de forma interna? Que ocho horas, por supuesto, no cubriría de alguna manera esa dinámica familiar de desayuno hasta la cena, por poner un ejemplo. Entonces, esos horarios son flexibles, André, en la medida en que podamos, por ejemplo, convenir y acordar con ellas, con ellas, con estas personas, cómo esta jornada se puede cumplir respetando los tiempos, pero acordando momentos de descanso. O sea, no se puede hacer una jornada ininterrumpida, porque además de ilegal, pues sería un poco abusivo. Un humano, exactamente. Entonces, por eso, digamos que la flexibilidad que existe en este tipo de contratos es que esa jornada se puede acordar un poco de acuerdo a la necesidad sin superar la jornada máxima permitida y pues dando lugar, por supuesto, a los descansos a los que sean necesarios para cumplir con esa dinámica familiar. Ahora, ahí pasan varias cosas importantes en cualquiera de los dos escenarios. ¿Qué pasa si yo la necesito más tiempo? ¿No? Que es una pregunta también muy común. Súper común. Exacto. Mucha gente le pregunta, bueno, pero es que yo tengo una cena, voy a salir, tengo una reunión, me voy a demorar. En cualquiera de los dos escenarios, si este horario adicional va a estar por fuera de su jornada normal, se considera como horas extra. Y se deben no solamente pagar al trabajador, sino reportar en los pagos de la seguridad social. Cosa que muchas veces tampoco hacen por desconocimiento, porque venga, arreglamos acá que es más fácil. Pero no, lo correcto es adicionar, por supuesto, a pagarle lo correspondiente por esas horas extra, reportarlo dentro de los pagos de la seguridad social en las novedades mensuales. Ok, es importante tenerte en cuenta, Paula, que digamos que si uno necesita que la persona trabaje más de ocho horas, se puede pagar las horas extras, pero las horas extras son algo que no debe ser recurrente. Es decir, la empleada no puede convertir su horario de trabajo en una jornada de doce horas todos los días. Esto no es real, esto no está permitido. Cuéntanos un poco cómo es ese manejo de las horas extras. De acuerdo, digamos que no, las horas extras son como, su nombre bien los dice, extra, no pueden ser regulares. No puedo yo tener una persona trabajando doce horas diarias, de las cuales en teoría son ocho laborales y ocho extras todos los días, porque eso no es correcto. La jornada, este tipo de trabajos tienen pues una jornada máxima permitida, unos parámetros legales que se deben cumplir, y en ese orden las extras son algo que debería darse de forma no regular. Exporádica. Exporádica. Y en ese orden se debe pagar lo correspondiente. Hay varios tipos de horas extra. Si es durante el día, es decir, antes de las ocho de la noche, se pagaría como hora extra diurna. Si es entre las ocho de la noche y las seis de la mañana, se paga como hora extra nocturna, que tiene un costo, tiene un recargo del 75%, en la diurna es el 25%, o cuando son domingos o festivos, también funciona con el mismo recargo del 75%. Entonces, digamos que es muy importante entender y asesorarse correctamente por qué ese recargo se hace sobre el salario y es importante para reportarlo en la seguridad social como para pagárselo al trabajador. Entonces, ahí hay varios puntos y como concluyéndolo, uno, que no sean recurrentes, porque de ninguna manera se podría como poner a una persona a trabajar de forma recurrente horas extras. Dos, se deben pagar tanto al trabajador como a reportar como novedades en la seguridad social. Y tres, tener en cuenta cuál sería ese valor de la hora extra de acuerdo al momento en el que esa persona va a prestarla. Es súper importante tener en cuenta que las horas extras no pueden ser 24 horas quincenales, es decir, 48 al mes. Eso como para que lo tengan en cuenta y pues, como decía Paula, no deben ser recurrentes. Digamos que esto para como cerrar el tema de las horas extras. Entonces, recapitulando, antes, bastante información como para que a la gente le vaya quedando claro. Entonces, debemos acordar cuál es la jornada, es decir, de qué hora, qué hora va a trabajar. Nuestro empleado debe tenerlo súper caro, cuál va a ser su horario de almuerzo, en qué momentos del día puede tomar como unos breaks o unos descansos, ¿cierto? Y adicional a esto, cuando vayamos a manejar un tema de horas extras que debe ser algo no recurrente, no deberán exceder las 24 horas quincenales o 48 al mes. Y adicional a esto, pues tengan siempre súper presente que las horas, la jornada laboral de un trabajador en Colombia debe ser de máximo 48 horas a la semana para que lo tengan siempre súper claro. Recuerden que nos quedan dejando todos sus comentarios o sus preguntas y dudas acá abajo, en los comentarios, y nosotros nos estaremos respondiendo al final de la sesión. De todas maneras, todo esto que nosotros estamos hablando, hemos desarrollado un ebook gratuito que les vamos a poder enviar. Por favor, si lo quieren, lo pueden ir solicitando y yo sé, nos puedes ayudar compartiendo el link para que la gente se pueda registrar y se los enviaremos a su correo electrónico para que tengan toda esta información que sabemos que puede ser bastante. Bueno, pasando, digamos, que ya a otro tema y dejando como todo esto de lo delanario de la hora, tenemos un poco a cómo es el manejo, la inducción y capacitación que debemos hacer a nuestra empleada, tengamos en cuenta que esto es vital en la comunicación para tener relaciones estables y duraderas. Entonces, lo que veníamos hablando, Paula, es un tema de cómo deben ser estas reglas generales, qué tenemos que hacer para explicarle a nuestra empleada cuál es la dinámica de nuestro hogar. Claro que sí, André. Bueno, mira, este es uno de los puntos claves cuando uno contrata a una persona para el hogar. Muchas veces las personas, los empleadores, no le damos la importancia que deberíamos como a ese momento de ingreso de una persona al hogar, pero es fundamental que lo hagamos porque al final esta persona viene sin saber qué nos gusta, ni cómo, ni qué es lo que tiene que hacer, ni si hay un orden en particular. Entonces, una de las claves dentro del éxito justamente de esas relaciones es dejar muy claras las expectativas y muy claras las reglas, como las reglas del juego, ¿no? Eso hace que de entrada haya una relación de confianza, haya una relación clara, respetuosa y que la relación como decías tú, pues pueda llegar a ser más duradera cuando incluso en muchos casos la gente dice, no, me dejan el puesto tirado de las personas y a veces nosotros no somos suficientemente claros. Entonces, es importante desde el principio establecer como ese vínculo de confianza y de claridad y de respeto para esas relaciones laborales. Lo primero, por supuesto, esto es dejar muy claras las funciones, que era lo que hablábamos como en su momento, hace un momento, pero también si nosotros no somos solos en el hogar, sino que tenemos hijos, pareja, digamos que aquí es importante que todos sepan quién es la persona, que la conozcan, es importante decirle a esta persona cómo debe referirse si queremos que se refiera o que le hable de alguna manera a alguien, a los niños, que les diga por su nombre, que tenga como claridad en ese manejo de esa relación para que sea respetuoso y amable para todos. Eso es fundamental y de la mano de eso es clave, por supuesto, comunicarle cosas de nuestro hogar que solo nosotros sabemos. entonces nosotros somos los que sabemos qué electrodomésticos tenemos, cómo se usan, entonces es clave guiarlas, no podemos dar por sentado que saben manejar la lavadora porque de repente manejaban una diferente, entonces luego estamos nosotros quejándonos porque algo le pasó a la lavadora, pero es que jamás nos tomamos el trabajo ni el tiempo de explicarles. Entonces es muy importante dejar esas reglas del juego claras desde el principio, mostrarles cómo funciona cada uno los electrodomésticos, qué cuidados se deben tener para ciertas actividades, no sé si nos gusta o es importante que la ropa se separe para el lavado, que la ropa que esté de hilo no se meta en las secadoras, o sea, las instrucciones deben ser muy claras porque no tiene uno por qué asumir que ellas lo saben, es como cualquier otro trabajo, hay cosas en las que cualquier persona puede llegar y saber, pero si al final del ejercicio quien está recibiendo ese beneficio de esa función pues no explica exactamente qué es lo que quiere, se puede dar, hay lugar para que haya malentendidos. Y yo siento, Paula, en esto también que muchas veces los empleadores fallamos, me incluyo porque me ha pasado y es que es lo que tú decías, nosotros asumimos que lavarse la una lavadora y quién no sabe utilizar una lavadora, pero pues todas las lavadoras son diferentes, todas las licuadoras son diferentes, todos los hornos microondas son diferentes, entonces tenemos que entrar y explicarle a nuestra empleada cómo es el funcionamiento de todos los electrodomésticos con los que ella va a interactuar cotidianamente para que las cosas se realizan de la manera, uno, pues cuidando nuestros objetos, dos, en la forma en la que nos gusta y tres, pues para evitar malentendidos. Por otro lado, también creo que es algo que sucede mucho y es muchas de las empleadas domésticas en específico que nos colaboran y la casa nos ayudan con el tema de la alimentación y en esto es importante comentarle, por ejemplo, cuáles son los tipos de ingredientes que nosotros utilizamos, no todo el mundo utiliza los mismos fondamentos, las mismas especies, el aceite puede ser diferente, cómo comentar si tenemos una dieta específica, porque por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo como súper bajito de sal, entonces cuando alguien viene a mi casa y cocina como con un nivel de sal normal, pues para mí es demasiado salado, entonces ese tipo de cosas hay que comentarlas y decir como, bueno, o sea, por favor, yo como muy bajito de sal, yo no consumo azúcar o por el contrario, a mí me gusta, no sé, la pico cuatro compras de azúcar, ese tipo de cosas son, parecen, parecen como superficiales, pero en este, en este tipo que ahora son muy importantes. Pero no lo, de acuerdo, totalmente. Sí, sí, totalmente y ese es uno de los errores más comunes que como empleadores cometemos, ahí, ¿me oyes? Sí, ya te escucho, ya te escucho. Perfecto, que, bueno, te decía que efectivamente ese es uno de los errores más comunes que como empleadores cometemos, porque creemos que tienen que asumir o asumimos que tienen que saber cómo es que nos gusta todo, pero en verdad no nos tomamos el trabajo de explicarles y es, es muy importante hacerlo para que la relación sea buena, porque, no, si de entrada tú nunca le dices que no comes sal y arranca a hacer todo con sal como normalmente se haría en cualquier escenario, pues de repente va a haber una molestia de parte de ella y de parte tuya, entonces empieza a haber fricción en la relación, entonces, por eso es tan importante arrancar con la SEP. Ok, Paula, yo creo que tienes que revisar un poco tu conexión porque estás hablando y yo empiezo como a escucharte cortado, pero no sé si soy yo o pues somos todos para que lo mires. Ok, déjame, déjame revisar. Listo, si quieres, mientras que tú vas revisando, entonces yo sigo como con otra parte y es algo que comentaba Paula en su momento y es el tema del lavado de las prendas, esto es algo súper importante porque esto también es como muy particular de cada casa, entonces hay gente, por ejemplo, que lava toda la ropa al mismo tiempo y lo que le interesa es un tema, por ejemplo, de ahorro y consumo de agua, de luz, entonces es la instrucción de vendarse la tuya, hay otras personas que por el contrario nos gusta, por ejemplo, que la ropa se lave por separado, toda la ropa blanca a un lado, toda la ropa de color, toda la ropa, yo por ejemplo, toda la ropa oscura, toda la ropa negra, la lava independiente, utilizo unos productos para cada tipo de ropa, entonces este tipo de cosas hay que explicarse los a tu empleada, por ejemplo, cuánto es la cantidad de jabón que tú sueles utilizar para la ropa blanca, la ropa blanca, además de utilizar el jabón que es líquido, también le colocas que no sé, un producto para blanquear o un pipsito que tú ya sabes o que ya conoces, eso también es importante irlo comentando, adicional a esto, hay cosas que son digamos como ya más de cara digamos a las personas que están visitando nuestro hogar, las personas que están visitando nuestro hogar, entonces el tema como de la recepción de los invitados, el tema de la seguridad, Paula, ¿te fuiste? Ok, sí, creo que Paula nos dejó un momento seguramente por su conexión, pero les voy les voy contando. Así ya, estábamos hablando, el tema por ejemplo lo del control de la seguridad, entonces siempre tenemos que decirle a nuestra empleada por ejemplo, oye, hoy estoy esperando una visita, con eso ella sabe que hoy, el día de hoy van a entrar personas y que a esa persona por ejemplo sí se le puede hablar, el tema de explicarle que no tiene que dar información de la casa ni de manera telefónica ni a los visitantes, a personas que sean extrañas es supremamente importante y un requisito para que lo tengan en cuenta, muchos de nuestros clientes nos manifiestan o nos informan por ejemplo que tienen circuito cerrado de vigilancia, que tienen cámaras, que si este es su caso ustedes deben firmar a su empleado un permiso para que ella sepa y esté enterada pues que va a estar siendo monitoreada durante su jornada. Otra cosa que es muy importante por ejemplo en la recepción de invitados o en la manera de contestar el teléfono debemos decirle como mira nos gustaría que lo hagamos que lo hagas de esta manera como no sé esta es la casa de la familia y los apellidos o por ejemplo si es un saludo muy informal esto es importante que no sepa puerta de empleado o muchas personas por ejemplo no les gusta que su empleada tenga digamos como contacto telefónico con las otras personas entonces dicen como no mira preferimos que no nos ayuden ni a contestar citófonos ni a contestar teléfonos este tipo de pautas nos van a ayudar a mejorar la relación con nuestra empleada ahora me gustaría que habláramos un poco de cuáles son las funciones que no debe que no debe hablar que no debe tener nuestra nuestros empleados hay funciones que son específicas para personas que estén capacitadas para esto entonces si nosotros tenemos cualquier empleado del hogar no debe realizar por ejemplo trabajos en alturas es decir que tengan que limpiar los vidrios salirse por la fachada limpiar las fachadas este tipo de cosas no deben realizar deben realizar las personas que estén capacitadas para eso como tal por ejemplo arreglos de vehículos electrodomésticos y por ejemplo a menos de que sean enfermeras y estén capacitadas para ello las empleadas domésticas las niñeras no deberán suministrar o infectar medicamentos pues porque esto no es su labor ni es su función esto es súper importante para que lo lo tengan en cuenta en la guía pueden encontrar ay volviste Paula no hola ¿será que me oyes mejor? si ya ya te escuchamos estábamos hablando entonces hace un momento acabo de terminar como con las cosas que no debería ser un empleado doméstico cierto que son los trabajos de acturas la aplicación del suministro de medicamentos de acuerdo sí trabajos que no que tengan un riesgo aquí hay un tema importante y es que la categoría de servicio doméstico dentro de la dentro de los riesgos dentro de la ARL pues tiene tiene una clasificación por su naturaleza por el tipo de riesgo que ésta implica entonces ponerla a hacer un trabajo que no le compete pues sería de pronto salir de ese límite de los riesgos a los cuales pues tenemos está cubierta esta persona no la podemos me imagino que decías a limpiar ventanas ¿no? porque porque implicaría estar en alturas porque implicaría un riesgo distinto y pues ya digamos que no es la labor no más no es no hace parte de la de la naturaleza del trabajo que debe desempeñar listo acá yo estaba viendo y es una pregunta y es un tema que que ya veníamos a tu calle ¿cómo se hace el tema del feedback? es súper importante en el tema del feedback yo creo que tenemos dos cosas tanto hablar como de oportunidades de mejora que es súper importante pero también manejar un tema de motivación y dar un feedback positivo de acuerdo bueno mira acá hay varias varios temas importantes con respecto a la retroalimentación que también se le debe hacer a esta labor ¿no? no podemos dar por hecho que si está cocina bien que rico o si lo hace mal reprender no sé digamos que esto debe funcionar como cualquier relación de doble vía en donde la comunicación es la base de todo es importante es muy importante que si tenemos algún tema que comunicarle algún inconveniente alguna cosa que no nos guste podamos hacerlo de forma amable y respetuosa como con cualquier otra persona es sentarnos ¿no? en la mesa y decir mira está pasando esto no me gusta esta cosa preferiría que lo hiciéramos de esta manera manejemos el tema que sea la alimentación el lavado de la ropa la limpieza limpiar las mesas manejemoslo de esta forma ser súper claros en eso hace que las personas tengan claridad sobre lo que tienen que hacer que se motiven en hacerlo bien que no se sientan reprendidas y cuando por el contrario vemos que hay algo que realmente hizo bien que sabemos que es un esfuerzo o se destacó también es importante hacerles saber y hacerles notar que para nosotros es importante y que notamos el esfuerzo que hizo y felicitarle y darle gracias reconocerle ese buen trabajo es parte también fundamental y no dar por hecho que todo lo que haces o lo que debe hacer es importante fijarnos en esos esfuerzos y como cualquier otra relación laboral es importante reconocer y sentirse reconocido es un poco ponernos en los zapatos siempre de de ese trabajador si somos trabajadores de entender cómo nos gusta ser reconocidos no solamente los reconocimientos son no sé dinero sino que hay muchas más formas de expresar el reconocimiento y muchas formas de hacer sentir que el trabajo que esta persona está realizando es valioso para uno entonces eso también es parte fundamental de que la relación prospere al final del ejercicio si yo creo que lo más importante aquí es mantener unos espacios de comunicación que se deben volver una costumbre tanto para comunicar como tú decías todas las cosas que resaltar las cosas que nuestra empleada está haciendo bien como para comunicar estas oportunidades de mejora en eso me gustaría complementar que es chévere y por ejemplo los espacios pueden ser abiertos para que tanto empleador como empleada se acostumbren aquí hay que ir manteniendo una comunicación constante sobre el feedback y por ejemplo todo lo que se dan reconocimientos no hay ningún problema como tú que tú lo hagas como delante de otras personas como hay muchísimas gracias María esto es perfecto esto le quedó delicioso esta camisa no sé me la blanqueo y que va espectacular ese tipo de cosas es chévere que lo hagamos y las podemos hacer digamos que en público pero el feedback cuando queremos hablar de oportunidades de mejora si es muy importante que coloquemos y saquemos digamos como un espacio y hablemos directamente como con la con nuestra empleada para decirle en estos ahí ahí te iba a interrumpir porque respecto de ese feedback es importante digamos que hay dos podríamos abordar ese feedback de dos formas de la forma donde retroalimentas algo que quieres que mejore y lo puedes hacer en una conversación amable o de la forma en donde si ya tuviste esa conversación amable varias veces y no has visto resultados como haces un llamado de atención formal no puedes llamar la atención porque sí porque te llegó tarde dos veces no tienes que documentar el proceso entonces uno de los temas muy comunes dentro del empleo doméstico es oír decir a los empleadores mira la empleada me está llegando mal hace un mes me está llegando mal por lo menos tres veces a la semana me está llegando tarde perdón entonces muchas veces la gente los empleadores nos 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 quejamos pero no adentramos en qué hay detrás de esto entonces cuando ya lo primero nuestra recomendación siempre es lo primero que deben hacer es converse con su trabajador para entender qué está pasando hágalo dentro de una conversación amable pero una vez esa conversación amable se da y los resultados tienen que ser iguales pues también hay lugar a hacer un llamado de atención más formal pero ese llamado de atención no debe ser una acusación o un juicio porque no somos jueces somos unos empleadores con unos trabajadores con unos derechos y deberes y en el orden de respetar esta relación cuando vamos a hacer ya un llamado de atención formal lo que se debe hacer es oficialmente citar a esta persona de descargos que tenga como el derecho a defenderse que tenga ese derecho a contar qué fue lo que sucedió y esto hace que sea justo que sea para ambas partes transparente y justo y no desde el juicio de que muchas veces no es que me está llegando tarde todos los días y ni siquiera pregunto qué pasa entonces hay esos dos como desde esos dos lugares desde donde ver la retroalimentación para hacerlo de forma correcta ok en esto que estás hablando como de un llamado de atención formal citar a una persona a descargos que de hecho en nuestra plataforma pueden encontrar un modelo para realizar esto a todos los que son nuestros clientes para que lo tengan en cuenta es importante aclarar que estos llamados de atención se hacen sobre actividades o cosas situaciones que ya han venido pasando no es que sea la primera vez sino que han venido sucediendo que hemos tenido digamos que este feedback de oportunidades de mejora que hablábamos al principio ya en varias ocasiones hemos hablado con nuestra empleada pero nosotros queremos dejar una evidencia formal de esto que está sucediendo igual siempre nuestra recomendación obviamente es hacerlo cuando no estemos exaltados con el buen trato y la buena comunicación que esto amerita obviamente y dejando obviamente teniendo en cuenta que este es un espacio no solo para que ella se defienda sino que este es un espacio para encontrar soluciones en donde vamos a hablar vamos a exponer nuestro punto pero también estamos dispuestos a escuchar cierto y poder tomar cuáles son los correctivos necesarios puede ser por ejemplo no sé que la empleada siempre llega por ejemplo a las siete y media porque pues no sé ella vive muy lejos se está saliendo con tres bolas de internación y realmente no logra entonces ahí es poder ver si en realidad lo que se permite es por ejemplo ok si no la logra definitivamente porque pues la distancia no nos permite pues llegar a un acuerdo por ejemplo donde ok entonces que su jornada sea a las ocho de la mañana pero pues ahí ya no debe llegar tarde ¿no? como lograr estos acuerdos y lograr unas conciliaciones entre ambas partes es como el objetivo de estos llamados de atención de acuerdo y aquí hay un punto importante y es justamente eso que mencionas y es hay que entender por qué ¿no? esta persona le está sucediendo cualquiera que sea la situación pero antes de que esto nos ocurra volvemos al punto número uno con lo que arrancamos este Facebook Live y es comuniquemos lo que queremos y cómo queremos las cosas dejemos claras las digamos que las funciones y las expectativas si yo desde el principio le digo que el horario de llegada es esta pues me aseguro que está claro ese horario de llegada si yo desde el principio hablo de mis gustos particulares ¿no? de que manejemos si va hoy por hoy el uso de dispositivos por ejemplo es uno de los grandes temas porque vivimos todos colgados del teléfono y ellas también entonces es importante justamente desde el principio dejar las reglas claras claro que puede hacer uso de su dispositivo pero hágalo de forma respetuosa de forma correcta porque estamos en un horario laboral tenemos una jornada que cumplir entonces es importante que sepa que van a haber momentos en donde lo va a poder usar pero de repente en otros no o si yo quiero que reciba a mis invitados a todos los salude y les ofrezca algo pues debo informárselo no puedo dar por sentado que nada de eso que todo eso lo sabe porque es posible que nada de eso en realidad ella lo sepa y no lo va a saber hacer como a mí me gusta entonces por eso volviendo un poco al punto como inicial con el que abrimos es muy importante sentarnos desde el principio y dejar seteadísimas esas expectativas clarísimas las funciones ser super abiertos y transparentes en lo que queremos en cómo nos gustan ciertos oficios o ciertos controles cómo se contesta el teléfono que tengan cuidado al momento de llamadas también por temas de seguridad o sea hay un montón de situaciones importantes que es nuestro deber como empleadores informarle al trabajador porque de lo contrario este no tendría por qué saberlo no podemos asumir que este lo sabe entonces esto nos lleva nos lleva justamente a evitarnos de alguna manera en el punto final pues tener que estar dando retroalimentación tras retroalimentación y llegar a un llamado a atención formal sobre cosas que de repente nosotros desde el principio no planteamos claramente ok ok digamos que todo esto para la gente que nos está viendo les recuerdo que lo hemos dejado en un ebook que les podemos enviar de manera gratuita simplemente tienen que inscribirse y nosotros se los enviaremos con muchísimo gusto por correo electrónico para que puedan tener como toda esta información a la mano y digamos que puedan ir llevando su gestión laboral de la manera correcta adicional a esto ya saben que si tienen algún empleado doméstico tienen dudas inquietudes no saben cómo manejar la relación laboral pueden dejarnos sus datos y nosotros con uno de nuestros expertos los estaremos contactando para que les brinden la asesoría que ustedes necesitan en su caso puntual yo creo que ya podemos ir iniciando Paula como con las preguntas si te parece bien entonces te agradezco yo sé porfa que nos las vayas colocando en pantalla para que las podamos ir mirando mira entonces Alejandra nos pregunta si tienes una persona interna cómo se maneja puede ser por ejemplo gestionar el horario con ella para que sean las horas legales claro que sí Alejandra ese fue uno de los temas que hablamos y justamente las empleadas internas como tienen que un poco adaptarse a la dinámica familiar las dinámicas familiares son todas diferentes porque hay familias que desayunan a las 6 otras a las 7 otras a las 8 y cenan también en diferentes horarios por ejemplo pues mantener una jornada de 6 de la mañana a 10 de la noche es imposible o sea sería muy extensa si manejáramos el trabajo continuo ¿qué sucede con las empleadas internas? y es que nosotros podemos ser flexibles en ese horario hay que garantizar que se cumpla la jornada legal es decir que no sobrepasemos las 8 o 10 horas diarias de acuerdo a si trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado debemos garantizar y respetar ese derecho dentro de esa jornada pero durante el día podemos establecer momentos de descanso que permitan que la persona nos colabore en los horarios donde nosotros tenemos necesidades puntuales entonces si se puede una de las de las bondades un poco de esa labor es que podemos flexibilizar de acuerdo a nuestra necesidad pero si por supuesto sobrepasamos debemos considerar las horas extra debemos considerar que tenemos que cumplir con la legislación con respecto a la jornada máxima permitida pero si puedes acordar el horario haciéndolo flexible y dejando momentos de descanso a lo largo del día para complementar un poquito de eso también me gustaría hablar basado en lo que decía Paula de los momentos de descanso es importante que si tú has convenido con tu empleada manejar digamos un horario de 6 a 12 por ejemplo y después nuevamente como en la tarde para los temas de la cena y esto que nos ayude que los momentos que sean de descanso realmente sean de descanso es decir estos momentos harán parte como de ella y ella podrá estar en otros momentos en otras actividades que sean personales entonces digamos que eso sí es súper importante así mismo debemos mantener que los horarios de descanso es decir si la empleada trabaja de lunes a viernes pues los sábados y los domingos nosotros no podemos pedirle que ella haga cosas así ella esté en la casa porque por ejemplo con todo este tema del COVID sabemos que muchas empleadas no están saliendo o están yendo un mes están saliendo menos veces entonces digamos que aunque ella esté en la casa nosotros debemos entender que esos son sus momentos de descanso entonces si ella quiere estar haciendo ejercicio o viendo televisión o realizando cualquier otra actividad personal pues nosotros debemos estar en ese momento súper pendientes que no podemos estarle solicitando cosas laborales porque ella no está en la casa hay otro punto importante y es que a veces una de las de las cosas que también usualmente llegan a nosotros es no es que ella no se queda a su cuarto y se levanta a hacernos el desayuno no lo permita aparte un poco de esa claridad y esa relación respetuosa es que el límite también lo tiene que poner uno como empleador ser muy claros porque no es porque ya sea muy buena gente entonces lo hace no lo debemos permitir entonces es en doble vía desde la perspectiva del empleador ese respeto hacia el descanso uno de que efectivamente lo esté tomando en esos momentos en esos horarios en esos días que no debe trabajar que no es que esté cuidando a los niños mientras descansa no tiene que estar realmente descansando no debe estar haciendo ninguna función número uno y dos que si la persona es muy querida y se siente que no se puede quedar al cuarto que no puede estar que no puede estar sin hacer nada entonces quiere ayudar también establecer muy claramente que no lo debe hacer porque también tenemos que respetar esos espacios de descanso y que legalmente pues deben cumplirse Alejandra esperamos que con esta información que te hemos dado hayamos solucionado tu pregunta nos ayudas con la otra porfa bueno Laura nos pregunta ¿cómo debería manejar los permisos para citas médicas y diligencias personales de una empleada doméstica? bueno mira los permisos para citas médicas y diligencias personales como cualquier otro permiso digamos que debe ser acordado con el empleador en primer lugar cuando es para una ceta médica el empleador lo ideal es por supuesto que el trabajador pida con anticipación esa cita para que pueda acordar con el empleador que justamente no va a estar en determinado día y que pues haya un acuerdo entre las partes para que los dos estén alineados y pues no vaya esto a generar una fricción en la relación porque justo ese día tenía alguna situación entonces es importante como ser súper claros en eso con respecto a los permisos médicos porque estos pues se deben dar no podemos esperar que el trabajador pida la cita médica el sábado a las 3 de la tarde pues porque no no necesariamente va a ocurrir así va a ocurrir muy seguramente en horarios en horarios laborales y pues vamos a tener que darle ese permiso y con respecto a las diligencias personales pues es un acuerdo entre las partes como con cualquier otro trabajador se define en qué momento es el momento más conveniente y simplemente pues se deja ir a la persona hacer su labor personal y en ningún momento podemos por ejemplo en el caso de los trabajadores externos pedirles o exigirles que nos repongan este tiempo porque es un acuerdo entre las partes donde yo como empleador le estoy permitiendo a esa persona hacer una diligencia como cualquier otra persona que tiene diligencias y debo respetar ese acuerdo no es que le voy a cobrar después que me reponga las horas entonces es importante tener eso en consideración y yo creo que aquí hay que partir también como de poner un poco de la empatía ¿no? todos hemos sido empleados en algún momento o todos necesitamos un tiempo para hacer diligencias personales y pues las tomamos y obviamente se toman con el debido respeto ¿no? pues para una cita médica por ejemplo no es que se tenga que ausentar por ejemplo todo el día o algo así sino son unos permisos que son unas cosas excepcionales que se manejan a veces dentro de la relación laboral y que se manejan de manera muy cordial con unos acuerdos entre las partes y ya de esa manera debería quedar claro Laura esperamos que te haya quedado tu respuesta te haya quedado clara tu duda Alejandra pues sí estoy viendo bueno Alejandra pues efectivamente si tiene una cita médica y tú como empleador se la quieres exigir está en la obligación de entregártela porque eso demostraría o justificaría esa cita médica ¿no? digamos que eso es un poco un manejo discrecional si tú si tu relación para estar con claridad desde el principio en tu relación laboral lo quieres exigir lo puedes exigir y esta persona te lo debe presentar digamos que no presentarlo estando de alguna manera clara en la información de que tiene que entregarte ese despendible que fue atendida pues sería como una 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 violación a ese permiso una una falta injustificada al trabajo si es que no fue ¿no? entonces sí sí lo puedes solicitar y tenerlo documentado dentro de todos los soportes de tu relación laboral gracias Paula claro que sí París mira esta información le puedes decir la puedes solicitar tú la puedes solicitar si quieres por el link que te van a dejar nosotros te la hacemos llegar y tú se la puedes llegar a hacer llegar a tu empleador o si no también puedes hablar de tu empleador de simplifica y enviarnos sus datos para que nosotros la podamos asesorar en la relación laboral que manejan ustedes aquí es importante que muchos empleadores aún en Colombia desconocen cómo se maneja la relación laboral en la categoría del empleo doméstico de eso para eso existe esta herramienta como simplifica porque no todo el mundo tiene por qué saber hacerlo o sea no podemos dar por sentado que todos los hogares o las personas tienen conocimiento de cómo se maneja esta relación laboral ¿no? ahí esto tiene un conocimiento de alguna manera más profundo que 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 lo que usualmente puede hacer cualquier empleador de que yo contrato y pago y ya no hay que asesorarse entonces justamente este tipo de espacios es para que se informen todos y puedan de alguna manera llegar a cumplir como todo lo que la ley nos exige para contratar correctamente claro que sí y desde simplifica siempre estamos abiertos a poder solucionar todas sus dudas inquietudes que nos las dejan muchas veces por redes sociales en nuestro blog también nos lo dejan en nuestra página y nosotros estamos muy juiciosos la verdad respondiendo estas inquietudes y en dado caso que lo necesiten y luego les brindaremos la asesoría personalizada que ustedes necesitan continuando con las preguntas Jocelyn nos pregunta ¿cómo se manejan las incapacidades? ¿Ustedes también ayudan en este tema? Sí Jocelyn esto lo podemos hacer desde nuestra plataforma nosotros contamos con un módulo donde la persona debe reportar estas novedades o sea una incapacidad se llama como tal una novedad una novedad de nómina y ahí la herramienta se encarga automáticamente de realizar como los cálculos de si debes pagar o no debes pagar y adicional a esto lo que tienes que hacer es una solicitud de recobro a su entidad de salud si es una empleada que está afiliada a EPS no sé si nos quieres complementar algo más en esto Paula Mira las incapacidades efectivamente como cualquier otra novedad de la razón laboral se deben reportar en la seguridad social no solamente es que me entregó la incapacidad y todo siguió normal sino que bien sea de un día o de meses debe ser algo que se reporta dentro de la dentro del pago mensual de la seguridad social eso es parte un poco de la formalidad a la que muchas veces uno no conoce y debemos llegar eso por un lado por otro lado las incapacidades dependiendo del número de días que haya incapacidad va a tener recobro como decía Andre por parte del empleador a partir del tercer día esa incapacidad se puede presentar en la EPS para que estos le hagan el pago correspondiente al empleador por el tiempo que esta persona fue incapacitada digamos que hay varios puntos de pronto a tener en cuenta porque va a depender del salario cómo va a ser ese reintegro ese reembolso pero sin embargo se va a respetar los mínimos que son los salarios mínimos para el reembolso de esa incapacidad al empleador el empleador con respecto a la incapacidad está en la obligación de seguirle pagando normal el salario a su trabajador y si hay lugar a ese recobro el empleador es quien gestiona ese recobro frente a la EPS pero para el trabajador es transparente seguir percibiendo su salario claro que sí no sé si tenemos más preguntas Salva cómo se hacen los llamados de atención si llega tarde Salva era lo que estábamos hablando no sé si alcanzaste como a escucharlo pero es importante mantener un feedback con tu empleada y pues hablar con ella preguntarle comentar a ver qué es lo que está pasando por qué está llegando tarde y pues obviamente decirle que esto no debe ser porque ustedes tienen un horario acordado y si esta es una situación digamos repetitiva donde tú ya has hablado en varias oportunidades con tu empleado acerca del tema y nos ha llegado una solución pues como nos comentaba Paula lo que podemos hacer es un llamado de atención formal y citar a nuestro empleado a descargos con el fin de encontrar soluciones que les permitan seguir mejorando en su relación laboral ¿no tenemos más preguntas? parece que no ok sí pues espérame acá no son todas listo pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros muchísimas gracias Paula por aportarnos toda tu visión y tu perspectiva y experiencia acerca de este tema les recuerdo a todas las personas que si quieren esta guía nos pueden dejar nos pueden llenar el formulario que les vamos a enviar en el link para podérselas hacer llegar por correo electrónico a todos nuestros clientes de Simplifica esta guía ya se les envió la semana pasada pero igual si no la tienen por algún motivo pues no la pueden solicitar nuevamente y recuerden que si necesitan ayuda o asesoría con el manejo gestión afiliaciones de sus empleados del hogar en Simplifica siempre van a encontrar alguien que los puede ayudar asesorar nosotros tenemos todo un pool de expertos en gestión contratación y nómina para empleados del hogar que están dispuestos a resolver todas sus inquietudes en este caso puedes dejarnos aquí todos tus datos nombre teléfono un celular para contactarte y nosotros estaremos dándote una asesoría personalizada muchísimas gracias a todos por conectarse y bueno que tengan una feliz noche gracias a Andrea a todos ojalá todos usen Simplifica para formalizar a sus empleadas que así sea gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video